Esa suciedad, esa asquerosidad es la selección chilena de fútbol. Y con 10 hombres tuvieron que pelearla. No pudieron. Otra expulsión más con 9 jugadores. Tuvo que quedar Uruguay. Ahí recién Chile pudo ganar. Eso es Chile. Contra Perú tampoco estaban pudiendo. Con 10 por favor señor árbitro porque con 11 contra 11 no podemos los chilenos. Y ahora en la final, que probablemente sea contra Argentina, van a también tener que expulsarles a dos jugadores o tres, a los argentinos, para que Chile pueda ganar. Así quieren comprarse la gloria. La gloria no se compra, señores de Chile. No se compra. Más gloria tuvo Perú ayer que ustedes, con árbitro comprado y gol en offside. La gloria no se compra. Eso se ve en la cancha. Y ustedes no tienen honor. Llévense su trofeo nomás. Pero el fútbol no se compra. La gloria en el fútbol se gana en la cancha. Y todos saben quién es quién. Y Latinoamérica, ustedes, lo ve con vergüenza. Llévense su trofeo nomás. Son como Kiko, ¿no? Se llevan la pelota. Sí, esos son ustedes. Todo el mundo los mira con desprecio. Llévense su trofeo en su casa. Llévense su trofeo nomás. Regálenselo de una vez. Que ni haya final. Contra 10, contra 9 tienen que jugar. ¿Así quieren llevarse el trofeo a toda costa? ¡Qué vergüenza dan realmente!